La empresa de maquinaria pesada rusa CHTZ anunció que tiene como proyecto a futuro abrir una planta de ensamblaje de maquinaria en Piura, debido al gran potencial económico de la región en los rubros de construcción, minería, entre otros. Así lo comentó el director del Departamento de Relaciones Internacionales de CHTZ, Vladimir Otovich. Nuestro propósito es no solamente vender la máquina, sino también garantizar su servicio técnico y mantenimiento constante del producto vendido acá en Perú. Ofrecer una amplia garantía y servicios de post-garantía. Por otro lado, el consejero económico comercial de la Federación Rusa en el Perú, Sergi Sirenko, señaló que con este proyecto de crear una planta de ensamblaje en Piura, crearíamos no solo maquinaria de calidad, sino también puestos de trabajo para los piuranos. Ahora esta planta produce no solamente tanques, sino también los equipos para construcción, para minería, utilizando tecnología que apunta. Nuestro objetivo es tener en el futuro un bulldozer hecho en Piura, como los que hacemos en Rusia y que son utilizados en la construcción de carreteras, extracción de minerales. Creemos que Piura tiene un gran potencial de crecimiento y deseamos ser parte de este crecimiento, enfatizó Otovich. Otovich.